Buenas noches familia, esperemos que hayan tenido un excelente viernes. Hay cosas que nunca cambian la cuenta de los herederos siendo funada en Instagram, el amor de la gente por los políticos del frente de todos y el incremento de la deuda argentina gobierno tras gobierno. Se sabe que nuestro país tiene un largo historial de cubrir agujeros fiscales pidiendo deuda. Sin embargo, hubo una vez que la lógica se dio vuelta y Argentina fue el prestamista de un país todavía más desquiciado que el nuestro, Cuba. A principios de 1974, José Bergel, barministro de Economía durante la tercera presidencia de Perón encabezó en Cuba una gira donde acordó un préstamo de casi 1.300 millones de dólares para el régimen de Fidel Castro. ¿Qué hizo el gobierno cubano con esa plata? ¡Polenta! Los invirtió en reducir la pobreza en la isla. Nada, mentira. Al igual que nuestros amigos del Partido Obrero y sus iPhone, Fidel Castro se llenó de productos capitalistas como camiones Fiat, autos Renault, Ford, Citroën y Peugeot. Anticapitalismo, pales, pibes. Según el diplomático Juan Archibaldo, fue el mayor crédito otorgado por la Argentina país alguno hasta ese momento. Pero antes de seguir con el video, hablemos de One Xbet. Este domingo 9 de abril tenemos partido de Premier League y el Arsenal, líder del torneo y comandado por el estratega Mikel Arteta, se va a ver las caras con el Liverpool del experimentado Jurgen Klopp. No te quedes afuera y jugá con One Xbet, la mejor plataforma de apuestas deportivas y la más fácil de usar tanto para depositar como para retirar tu dinero. Registrate con nuestro código de promoción y obtené un bono de hasta 300 euros para tu primer depósito. En el comentario fijado les dejamos nuestro código de Albert y con eso te dan el bono de bienvenida. Sigamos con el video. Hay que bancar a los chivos. Pero bueno, ¿qué pasó entonces que Argentina nunca volvió a ver un dólar de ese préstamo? La dictadura militar no hizo reclamo alguno debido en parte a su buena relación comercial con la URSS. El universo es muy confuso realmente. En octubre de 1986, Raúl Alfonsín fue el primer presidente argentino en visitar la isla, pero el reclamo tuvo menos efecto que las medidas económicas de masa. Años más tarde, en 1995, el canciller menemista Guido Di Tella propuso saldar la deuda con facilidades cubanas e inversiones argentinas en Cuba, pero no hubo acuerdo. Durante los gobiernos quilleneristas, el canciller Rafael Bielsa le propuso al gobierno cubano una quita del 75% de la deuda y saldar el 25% restante por otras vías como pago de intereses en efectivo, atención médica gratuita argentinos de bajos ingresos en la isla, provisión por parte de Cuba de medicamentos y capacitación en biotecnología a profesionales argentinos y obviamente la propuesta no llegó a buen puerto y Fidel Castro siguió disfrutando de los dólares regalados por Perón. Por la razón que los niveles de angustia que estoy viviendo no los experimenté nunca. Ya con cambiemos en el gobierno, Macri mandó a su jefe de gabinete Marcos Peña a la isla para tratar varias cuestiones, pero también volvieron con las manos vacías. ¡Qué tristeza! Un año después, el secretario de Negociaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina, Horacio Reiser, se reunió con el ministro de Comercio Exterior de Cuba, Rodrigo Malmierca, sacó a relucir el tema y el cubano se encogió de hombros. ¡Pero hacete canchelo! ¡Dejá hacerte canchelo! Por último, el gobierno de Alberto planteó en Cuba, a través de la ministra de Salud, Carla Bisotti, saldar la compra de las vacunas cubanas soberana, Doce Abdala, con la deuda y como siempre quedó en la nada. ¡Caray! Ahora bien, ¿cuál sería el valor real de la deuda cubana con Argentina? Ramón Frediani calculó que la suma de capital e intereses es de 4.800 millones de dólares, sin tener en cuenta intereses moratorios y punitorios que correspondería aplicar. A su vez, Orlando Ferreres calculó que por tasa alivo el valor de la deuda era en 2009 de 11.000 millones de dólares y actualizando por la inflación de Estados Unidos, el valor actual sería de unos 15.000 millones de dólares, casi un 30% del préstamo argentino con el Fondo Monetario. En fin, si alguna moraleja nos dejó esta historia es que nunca hay que darle plata prestada a un zurdo, que los Simpsons siempre tienen razón y que de todas las soluciones, como siempre, la de Alberto fue la más ridícula. ¡Hasta la próxima! Bueno gente, recuerden que si les gustan este tipo de resúmenes, pueden ayudarnos a través de Patreon, Cafecito, Mercado Pago, todos los links en la caja de comentarios. O si no, también estaría muy bueno que se suscriban al canal, den un me gusta o comenten el video. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!